¡Suscríbete al canal! Esta ciudad aplasta, nacimos para volar Hay demasiada gente sin ganas de remar Oh sí, me siento alienado, no puedo respirar, larguémonos de acá En un tren a la luna, donde nadie nos pueda atrapar Más allá de la bruma, las estrellas mirando por ti estarán Que no tengo los pies sobre la tierra y que no quiero crecer Pero hace tiempo atrás, una bandera allá arriba cada vez Somos dueños de la luna, ¿para qué más fortuna lujer? Dejemos que no estén lleno de dudas Tú y yo vamos por el mismo río Veniré a la luna, donde nadie nos pueda atrapar Más allá de la bruma, los problemas el viento se llevará La música, la música, la besará La oscuridad, la oscuridad Hablará mil minutos, saldremos del túnel que pierde a la gente Chau, chau, chau En la luna Donde nadie nos pueda atrapar Más allá de la bruma Los problemas el viento se llevará En un tren a la roja Sin la escala vamos a volar Más allá de la bruma Las estrellas brillando en la noche La car restará Oh 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 Of You You With